Son las 6.53, momento de contarle que la Asamblea Nacional condecoró al Sistema de Seguridad Integrado ECU-911. El reconocimiento del legislativo se originó en las tareas para coordinar la emergencia nacional que el país enfrentó el pasado 16 de abril cuando un terremoto de 7.8 grados sacudió la costa ecuatoriana y afectó principalmente las provincias de Manaví y Esmeraldas. Gracias.